Porque bueno, ayer durante la tarde se habló mucho, se empezó a confirmar hacia la noche. ¿Cuál es el motivo del paro y si es que ustedes adhieren mañana a este paro nacional? Sí. Primero voy a explicar el motivo. El motivo, la realidad, el marzo y la semana pasada se había decretado a nivel nacional una jornada de protesta para el miércoles 10. Sí. Esa jornada de protesta se debía a tres puntos que son muy importantes a los que se suman otros. Uno de los puntos es el tema salarial nacional que nos perjudica a todos los trabajadores producto de esta inflación que estamos padeciendo a diario. Y el otro tema que también es preocupante es la implementación de la escuela jornada extendida en el nivel primario, en los cuales hay provincias que no se ha resuelto la paritaria, digamos, específicamente temas que tenemos que tener en claro. Y el otro punto es la jubilación docente. Nosotros pertenecemos o formamos parte de las provincias que son las provincias pobres, digamos, las provincias que en su momento han transferido la caja y entonces los docentes que nos jubilamos con una ley nacional, son las provincias en las que está incluida Tucumán. Son todas las provincias del oeste, digamos, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, incluida Mendoza, incluida, bueno, también Capital Federal. Esas provincias han recibido a lo largo de este año un aumento de los docentes jubilados del 9,23%, a lo que se les suma un 14% que fue adelantado en diciembre. El docentes han tenido un aumento del 23% hasta la fecha de hoy. Entonces Cetera reclama desde hace un tiempo que este mecanismo de pago al jubilado es muy perjudicial en estos momentos en el país en donde tenemos una inflación de estas características, ¿no? Entonces se está pidiendo la trimestralización del pago de los aumentos a los jubilados y se está pidiendo que se modifique el cálculo del índice, que es también perjudicial porque es en función de estas provincias y depende de los aumentos que se otorga y depende de la cantidad de jubilados. Esto es un cálculo bastante complejo para explicarlo. Entonces esos tres temas muy grandes, cruciales, se sumaban también a otros temas como ser provincias que no habían resuelto la paritaria y como es el Chubut, Mendoza, que estaban con constantemente problemas de Auquén. De esta manera se resuelve la jornada de protesta. El viernes se transforma esta jornada de protesta en un paro nacional porque se suma otro tema que es la criminalización de la protesta. Chubut, como le acabo de mencionar, es una provincia que hace cinco años que está reclamando porque constantemente todos los años los docentes y todos los trabajadores de esa provincia son perjudicados, bueno, se paga el sueldo meses y meses están con meses atrasados. Entonces eso se determinó el viernes. Nosotros justamente, APEMIS estaba en asamblea por el tema de la jornada de protesta, cuáles eran los reclamos a nivel provincia que teníamos que hacer, sumándole los reclamos nacionales que son. Bueno, este... Ahora, Isabel, en el caso de Tucumán, ¿el Frente Gremial Docente entonces adhiera a la medida de fuerza de mañana? Nosotros representamos a APEMIS, representamos a nivel medio, a nivel superior, somos entidad de base de CETERA, soy junta ejecutiva en estos momentos nacional. La verdad que nosotros como APEMIS, representantes de CETERA, hacemos paro. No puedo responder por los otros dos gremios porque AMET es otra entidad que no pertenece a CETERA. Bien, ¿el paro consiste entonces sin asistencia a los lugares de trabajo? Exactamente. En la provincia de Tucumán es sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Ahora, por lo que nos estaba señalando también, digo, por la batería de motivos que también incluyen en la protesta de mañana, da la sensación de que, no sé si esto lo habrán charlado ustedes en el frente, pero casi como que van a pedir de nuevo que haya un encuentro con los gobiernos provinciales y también que haya un capítulo local para ver cómo acomodan la cuestión salarial hacia fin de año. Nosotros ya hemos reclamado, la verdad que a partir de mayo de este año estoy reclamando constantemente el tema salarial porque ya se venía visualizando la inflación que se iba a provocar. Entonces hemos reclamado el adelanto del mes de junio, la cuota del mes de julio para el mes de junio, algo sé que se logró y es beneficioso para los trabajadores. Hoy ciertamente nos están debiendo exacta la diferencia del saldo anual complementario de este aumento que se nos otorgó días antes de que termine el mes de junio. Después estamos actualmente, antes de las vacaciones, ya volvemos a presentar notas pidiendo que se nos convoque para trabajar las dos cuotas que faltan del acuerdo de este año, que es una en octubre y otra en diciembre. Ya hemos pedido, eso lo ha pedido a PEN, lo hemos pedido como a PEN y a MED. Estas dos cuotas que faltan van. Y lo que también forman parte de la comunidad educativa, el tema de los conserjes también. Creo que en estos momentos con la inflación que se ha provocado a nivel nacional y a nivel provincia es fundamental que la provincia vaya ya otorgando y definiendo estas cuotas que se tienen que adelantar. Está el adelantamiento de cuotas. Hemos tenido reuniones ya con el Ministro de Economía. El adelantamiento de cuotas, ¿va a permitirle a ustedes recuperar el poder adquisitivo salarial perdido por la inflación o creen que van a tener que pedir un porcentaje más como lo que se viene hablando ya a nivel nacional? Bueno, nosotros justamente hemos pedido, son dos puntos que se están reclamando. Uno que está planteando o exigiendo es el adelanto de las cuotas y otra que en el mes de septiembre nos sentemos a analizar cómo estamos hasta el momento con la inflación y qué va a pasar los tres meses, sería octubre, noviembre y diciembre de este año en los salariales. Siempre la política nuestra ha sido que todo vaya al básico, entonces vamos a pedir, por supuesto, que sea un porcentaje que alcance a esta inflación. Lo ideal sería que la inflación deje de existir o se detenga. Vamos a ver qué pasa con este nuevo ministro y un nuevo plan de trabajo. Bien, Isabel. Muchísimas gracias por este contacto con la inflación. Muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Estuvimos delegando con Isabel Ruiz, secretaria general del gremio de APEM, que confirma entonces que ese gremio adhiere al paro nacional de mañana.